Muy buenas tardes, estamos nuevamente desde Zona Dental, haciendo una transmisión en vivo, ahora para FIBO Latinoamérica, pero tenemos como invitada a la doctora Irina Correa. La doctora, pues que mejor que ella nos pueda explicar, quien es la doctora Irina Correa. Hola, buenas tardes, mucho gusto, para mi es un placer estar aquí con ustedes. Pues nada, yo soy Irina Correa, soy protesista, soy egresada de la UNAM, mi especialidad es prótesis bucal e implantología. Tengo la fortuna de ser catedrática y compartir con todos mis alumnos, ¿no?, el día a día en mi universidad. Pues estamos aquí en mi clínica, en la Ciudad de México, en las instalaciones, yo estoy en la Colonia Florida, y pues nada, para mi es un placer compartir con ustedes mi experiencia con FIBO. Muy bien, doctora. Hablando específicamente de la empresa FIBO, ¿qué ha significado esta empresa desde su entrada reciente a México hace un par de años, en su práctica diaria? ¿Qué ha significado? ¿Qué significa? Ya, en realidad, como bien lo dices, ¿no?, desde hace un par de años tenemos la ventaja y la dicha de contar con una empresa como FIBO, que es una empresa grande, con un sustento y confiable, ¿no? ¿Qué ha significado FIBO en mi práctica diaria? Es tener ese plus o ese extra en cuanto a toda la tecnología CAD CAM. En la tecnología CAD CAM existen varios tipos, existen diversos sistemas, ¿no?, en nuestro país, pero sinceramente FIBO tiene ese extra, ¿no?, que no lo dan las otras compañías. Entonces, me da tranquilidad, me da rapidez, me da precisión y me da muchas otras opciones que no tengo con otro tipo de sistemas, y mucho menos con sistemas convencionales. Muy bien, doctora. Hablando específicamente ahora del tema de CAD CAM, en su consulta, en su práctica privada, ¿qué tanto representa CAD CAM en ella misma? ¿Qué tanto representa la utilización de CAD CAM? Ya, yo tengo aproximadamente 15 años de ejercer, y te podría platicar mi antes y después, o sea, los inicios si fuera el no utilizar la tecnología CAD CAM. Como les platicaba, no me imagino mi práctica diaria sin la utilización de CAD CAM, ¿por qué? Porque la precisión, nuevamente, predictibilidad, la rapidez, la biocompatibilidad que tienen todos los materiales de fresado, ¿no?, con esta tecnología de FIBO, me dan una práctica diaria de tranquilidad, de tranquilidad que yo misma se lo puedo transmitir a mis pacientes, ¿por qué? Porque estoy ante procedimientos seguros y precisos, ¿no? Entonces, eso le da una rapidez y un plus que yo creo que todo cirujano dentista necesitamos, ¿no? Si ya de así la práctica diaria es un estrés, ¿no?, y es una carga y también es un disfrute, ¿no? Entonces, tecnologías como estas, como la que el FIBO ofrece, te dejan disfrutar aún más tu profesión. ¿Por qué? Porque vas con tratamientos seguros, son tratamientos predecibles, no estás llegando a la escena, que en este caso son tus pacientes, a ver qué pasa, a ver si queda o no queda. Esto ya está desde antes probado, ¿no? Porque son sistemas muy seguros, muy precisos, en los cuales tú puedes confiar y sabes que incluso el tiempo en el sillón dental, que es, yo creo que lo más valioso que tenemos, el tiempo, se reduce. Entonces, esto te da tranquilidad y también te da más tiempo. Muy bien. Ahora, hablando precisamente de estos sistemas, ¿cuál es el sistema preferido por la doctora Correa hablando de FIBO? Ok, bueno, digo, FIBO tiene una amplia gama, ¿no?, en esta tecnología TATCAN. Yo te podría decir que de mis preferidos es el sistema DOC, ajá, las estructuras sinferizadas, ¿no?, son de mis preferidas, ¿por qué? Porque son bastante estables, no tienen ese estrés o ese desajuste, vaya, que un sistema convencional sí lo tiene, hablando de sistemas CAPCAN y más sobre implantes, ¿no? Entonces, esa pasividad que ofrecen estas estructuras ADOC son las que yo creo que sí se convierten en mis preferidas, ¿no? O sea, todo lo que es ADOC. ADOC me da, digo, es que es repetitivo o reiterativo lo que digo, pero es que es una realidad, ¿no? ADOC me da una pasividad, es biocompatible, es bioinerte también, porque son materiales que, ante los fluidos, como todo lo que nosotros utilizamos, en odontología, ¿no?, en odontología, pues se mantienen bien, o sea, estables a lo largo de los años, ¿no? Entonces, hablando en cuanto a la conexión entre las estructuras ADOC y los implantes, es una conexión perfecta. Excelente. Que tanto en la situación estructural como biológica, ese es el plus que yo le he dado. Muy bien. Tenemos muchas preguntas, sobre todo de clínicos en todo el país. En unas pocas frases, ¿qué realmente es FIBO? Yo sé que ya pregunté qué significa, pero ¿qué es FIBO realmente? Hay personas que creen que es un cacán, hay personas que creen que es un sistema, hay personas que creen que es un laboratorio. ¿Qué es FIBO? Ok. Yo describiría a FIBO como un gran respaldo. O sea, un gran respaldo porque tiene todo un baraje, no solo científico, sino de tecnología, de infraestructura. Como bien lo dices, no es un laboratorio, tampoco es una pesadora, ni nada más podemos decir que es un sistema cacán. Es, yo, en mis palabras considero que FIBO es una solución, que incluso esa es una parte de su eslogan, ¿no? Entonces, FIBO, ante mis ojos, ante mi clínica y ante mi día a día, es la solución que necesito ante problemas desafiantes, ¿no? Como, o sea, todos los retos que tenemos, ¿no? En cuanto a la rehabilitación bucal, existen un abanico de opciones y un abanico de materiales de los cuales, dependiendo del caso específico, me van a dar esa solución que yo necesito, ¿no? Entonces, básicamente, yo te puedo decir que así es FIBO a FIBO. Muy bien. Y como último punto, hablando de esta tecnología que está trayendo FIBO a México, a toda Latinoamérica, es, nos llega un concepto muy interesante que es la odontología digital. Hablando a nivel, desde el punto de vista de postodoncia, ¿qué está significando la odontología digital diariamente en el consultorio? Bueno, ya, pues la odontología digital, como lo decía en un principio, sinceramente no me imagino ejerciendo sin ella, sin ella, porque las dificultades que pasas con sistemas convencionales son muchas, son muchas. Y yo creo que los que hemos vivido el antes y el después, ¿no?, de esta historia, podemos agradecer todavía más todas las ventajas que te da esta odontología digital. O sea, cuando tienes la gran ventaja de que ese flujo digital sea completo, ¿no?, pues todavía el grado de error se va disminuyendo, ¿no? O sea, si tienes la bendición de hacer un escáner o una impresión digital, se suma rapidez, se suma facilidad, comodidad, ¿no?, que como todo, siempre es un sistema en el cual tienes que tener una curva de aprendizaje. Pero afortunadamente esta curva de aprendizaje es súper fácil o es más fácil que aprender a la madre. ¿Por qué? Porque aquí tenemos todo a nuestro favor, ¿no? O sea, desde que tienes un sistema que te deja planear, ejecutar, predecir, decidir, ¿no?, por consecuencia, obtener un resultado más preciso, que en odontología yo creo que eso es fundamental. La precisión es lo que necesitamos para que todas las estructuras, tanto biológicas como protésicas, se conserven a lo largo de los años, ¿no? Y me quitan el estrés. Y aparte, con eso agradezco mucho todo. Muy bien, doctor. ¿Algo más que desea agregar? Bueno, pues nada, o sea, de verdad que, sinceramente, el día a día, con todas estas estructuras y con toda la tecnología que tiene Fibo, pues es muy agradable, es muy agradable trabajar con estos sistemas y, pues nada, utilizarlos. Utilizarlos porque créanme que el día que esté en sus manos, que me imagino que, obviamente, muchos tenemos ese gusto, ¿no?, de utilizar tecnología como la de Fibo. Yo creo que cuando tenemos esa dicha de utilizar todos estos sistemas, pues somos más felices, más tranquilos, ¿no? Entonces, pues nada, nada. Muy bien. Estamos terminando la transmisión. Esperamos en 15 días nuevamente para una transmisión con Fibo Latinoamérica. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.